La Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná emitió un comunicado de respaldo al intendente Miguel Prieto. En el documento recuerdan que Prieto en su campaña política prometió sanear la institución municipal de funcionarios sin fusión específica y lo está cumpliendo. En ese sentido lamentan que soporte denuncias por parte de la Junta Municipal. Llaman a la reflexión y a la acción política responsable para evitar un caos social de imprevisibles consecuencias socioeconómicas. Pidieron además al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, grandes inversiones en obras públicas que den conectividad y rapidez al movimiento del transporte y personas de un lugar a otro. Resaltaron que eso la intendencia no lo puede hacer sola. Por último manifestaron su total respaldo a las gestiones y decisiones tomadas por el intendente Prieto en busca de la transparencia para lograr la optimización de los recursos.